Música Miradas que juntan Solados eternos Como ríos de lavar Se vuelven un eco El tiempo es ahora Tu vida es ahora Tormenta de viento Donde somos esforas Música Los brujos Son los Honores Hoy Su lecho Sin muerte está Música 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 Y así seguimos, somos el rito de este mito Escucha el grito, ¿de dónde venimos? Somos la piedra que forjó su propio alma La idea hechizada de morirlo cada mañana Somos sombra que sigue, siendo un color para espera Gira en la órbita lejana como los grifos Cierro los ojos y medito Lo recibo en un esforzo de un grito Los brujos son los colores Son despejos que hoy nos gritan El fuego del cielo los contiene La piedra espacial hoy nos grite Los brujos son los colores Son despejos que hoy nos gritan El fuego del cielo los contiene La piedra espacial hoy nos grite